¡Hola! ¿Cómo estáis? Aún a riesgo de parecer demasiado curioso, os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis en Dios? Bueno, llamadlo energía, un algo, un ente divino, como queráis. O tal vez creéis en el destino. Sí, de esa manera en la que todo está escrito de alguna forma y no hay posibilidad de salirse de lo que te ha tocado. Bueno, creáis o no creáis en esto, lo cierto es que en esta ocasión, las estrellas, las constelaciones, el destino o quizás Dios, quien sabe, hizo posible lo que vais a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas que veis son unas imágenes, unas panorámicas de Porto en Portugal. Bonito, ¿verdad? ¡Un momento! Vale, 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 está bien, está bien. Vamos a empezar poco a poco y desde el principio. En esta ocasión nos hemos juntado seis aficionados por el ciclismo y los viajes. Tres que veníamos de Canarias y otros tres que nos esperaban en Ávila. Nuestra primera idea era ir hacia la Sierra de Gata, al norte de la provincia de Cáceres. Pero un desgraciado incendio nos obligó a cambiar la ruta repentinamente y de forma improvisada nos fuimos, ¿por qué no?, a Portugal. Yo no me trato de luz, me resulta... Ya estamos en la nueva aventura. La aventura de Porto Circular y nos vamos a tomar la primera cerveza. Hemos llegado a Porto, nos ha recibido con lluvia. Este es casi todo el equipo que empezamos este nuevo viejito. Tenemos a Daniel, a Juanmi, a Juanmi, a Víctor y a Feli que se ha ido a dormir porque está el hombre cansado. Ya lo veremos por la mañana. Se ha metido el sol a los 500 kilómetros y estaba cansado. Le dije que se quería parar alguna otra vez, todo eso, no me culparas, no me dices. Así que nada, vamos a tomar una cervecita para empezar bien. Y vamos a ver como mañana sigue lloviendo. Pero no, no hubo que esperar a mañana. Nada, pues como lo decía, nos ha tocado aquí la lluvia. Antes de empezar ya estamos empapados. Bueno, primer día de ruta. Ha estado lloviendo esta noche pero dejó de llover por suerte. Está nublado. Hemos tenido la suerte de que no llueva hoy. Vamos a ver lo que dura. Hemos recorrido el campamento. Estamos ya preparando. Ahora nos tomaremos un cafecito antes de salir. Y hacer la mirada del gitano. Eso me suena a mí a... La mirada de a ti en el estilo. Vamos a ver cómo está el equipo 2. A ver, parece que no nos decidimos a salir. Siempre hay fallos de última hora. Ahora está Juanmi buscando un guante. Fernando quiere una foto. Yo tengo una propuesta. Víctor no sabe dónde guardar el cacao. Voy con el coche de vehículo Escoba. Y nos vemos dentro de 6 días aquí. Y ahora sí. Ahora ya empezamos a pedalear. Daniel no te la pegues a primera hora. A la afuera sí, caminito de bici todo el rato. Bueno, por lo menos acertaron. Bueno, llevamos 2 minutos de incidencia. Tenemos la primera incidencia. El cambio de Feli. Solo usted sabe el cable. Sí, seguramente. A ver, Feli, ¿qué has hecho? ¿Qué te vamos a tener que dar? No. El coño está ahí. Feli, ¿qué has hecho? Espera, nos quitamos de en medio. Espera, vamos a quitamos un poquito de en medio. Espera, está, 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 está. El viaje lo mismo nos hemos enganchado con alguna cosa. Eso. Espera, ahora mismo te iba aquí. Espera, aquí no te cae todo. Uy, íbamos un poco, nos íbamos colando, ¿no? ¿Qué estáis? ¿Qué? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias por indicarnoslo. Pues nada, llevamos como 2 kilómetros, como mucho, y llevamos una hora. Ahora, ahora hemos tenido otra incidencia, los compañeros atrás, no sé que se haya descolocado, y aquí estamos esperando. Así que, pero bueno, podemos gozarnos aquí, es la especie de aeróbic esto. Con esos aparatos. Aquí Inglés, ¿sabe? Que tenemos un buen visto, así. ¿Para qué plancha está? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gaby. Y yo me doy un vino. Bueno, una botella para hacer más esa parte. En alguno de estos, no me acuerdo cuál. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado de acá, la cabildo! ¡Mira, mira la cabildo! Están comienzosos tienen. Éxito. Es joven. Sí. Y aunque salir del núcleo urbano nos costó unas buenas cuestas, pronto no nos veríamos recompensados. Bueno, hemos conseguido salir de Vilanoa de Gaya. Y ahora dejamos el asfalto para meternos un ratito por esta pista. Y verdecito. Sí, sí, no os sorprendáis, verdecito. Yo vengo de Lanzarote y allí precisamente vegetación no es que disfrutemos de mucha. Vale, voy a dar un rodeo. Esto no me mola. Esto no me mola. No me mola nada. Pues no sé si por la izquierda se pasa, pero por aquí hay un barrizal. Un padeito de nada, un poquito de barriz de nada. Eso no es nada. Está todo calculado. Por la izquierda se pasa, ¿por alguna por la parte pasa? Sí, 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 no te preocupes. Sobra. Y si no. Ahí viéndote ahí bajada, bajada, bicicleta. No sé qué es peor, ¿eh? Te estás comiendo una gaminola, no me jodas. Sí, acabo de cogerla. Oye, ¿quieres una? No, hombre, que llegue. Casi todo es asfalto, me decía. Casi todo es asfalto de pie. Casi todo. Es una casadilla romana bonita, tío. Está guapo. ¿Y aquel? ¿Se le da otra? ¿Dani? Me da... No, 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 no. Hay una persona aquí que es la última vez que viene con nosotros, tío. Porque nada más que ha llegado aquí, se ha puesto así en plan descamisado, parezca en plan osito de no sé qué. Y lleva todo, desde que salimos de Porto, deseando quitarse la camisa, tío. Te voy a enseñar un vídeo del último Gay Pride de hace una semana, dando yo botes. Hay vídeos sobre el tema que... Y nos lo dice, tío, sinvergüenza ninguna. ¿Qué quieres que haga? A ver los menuses. Aquí tenemos menuses todos variados, totalmente variados. Ensalada de pasta, cacaolás. Bueno, y está aquí, al lado, este tío. El pari. El pari. El pari. El pari. El pari de algo. Cuidado, cuidado. Cógete algo. Cógete algo, cogete algo. Te lo digo. Estás así. Porque el albón ya tiene mejor punta que la tuya. Aquí, con esta iglesita tan mona ahí, que parece de pastel. O sea, la iglesia es azul, Iván, que parece de pastel. Bueno. Pues hemos parado al lado, en el Mercadona, a comprar los habituallamientos. Pero ha habido un sisma en el equipo. Ha habido aquí un sisma. Y los más pobres se van a ir a un hotel. Un hotelito nostal. Los pobres. No saca una posición para nada. Y los más ricos, vamos a ver si nos quedamos a la aventura por ahí. Que no quiere decir que no acabemos en el hotel también, pero bueno. Si la cosa se pone cruda. Así que ahora nos vamos a dividir en dos grupos. Y después vamos a ver si nos preguntamos otra vez. Y ya está. ¿Qué coño voy a decir? Nada más que decir. Es que no voy a decir. Yo lo que quería grabar al campo y todavía no al campo no me he visto casi nada más. No voy a decir. Se le cayó, no lo apretó bien y se le ha ido aflojando. No, nada grave. Todo insustanable en un momento. No hay problema. Esto parece una piscina con los cuadraditos azules. La taberna de Ferradal. ¡Eh, quiero salir! Esto quiere salir. Te lo han casado en los vidrios. Eso porque también te cortan. Es verdad, te lo han cortado en los vidrios. ¿Solo se pone? Solo me pongo yo. Eso ya está. Bueno, en esta ruta, vemos ahí dos flechas, una azul y otra amarilla. Y es que hacia un lado es una vía del camino de Santiago, señalizada con las típicas flechitas amarillas. Y en la dirección que vamos nosotros, aunque no lo sabíamos, vamos siguiendo una ruta que es otra ruta de peregrinación hacia el santuario de Fátima, aquí en Portugal. Mira por aquí, dice, por la carretera no, vete por el puñetero sendero. Eso dice ahí, mira. Madre mía, mañana subiré esto. Bueno, nos hemos dividido ya. Tres han ido a un pueblo que está aquí a unos 20 minutos a dormir en un hostal. Y otros tres hemos seguido aquí a ver si encontramos un huequito aquí en el bosque. La noche amenaza lluvia, la verdad, pero bueno. Y hace un poco de fresquete. Así que vamos a ver qué encontramos. Si no, acabaremos en el hotel, igual que esta gente. Aquí tenemos una fuente de agua. No, está cerrada. Parquecito. Una especie de iglesia o algo aquí, ¿qué hay aquí? Vamos a explorar. Sí. Pero esta zona está más bonita, coño. Sí. Bueno, aquí estamos, el equipo pobre. No me saques aquí. Se peinó de ahí, ¿eh? El equipo pobre, estamos aquí, llevamos aquí un par de horas. Hemos comido y todo aquí, esperando para irnos al sitio donde queremos pernoctar. 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 Pernoctar, pernoctar. No me sale pernoctar. Y el otro equipo estará en el hotel tirado, calentito. Agustito ahí, calentito en la casa. Pero nosotros como somos unos racanos, que no queremos pagar dinero. Sí. Pues vamos a ver si nos dormimos por ahí y no nos llueve esta noche. Decían que les sobraba hasta una cama. Es verdad. ¿Por qué una cama? Eran tres y tenían cuatro. Adiós que hay colega. Pero no sé si ibas a llamar a alguna chica o algo. Ah, sí, sí. Es verdad que había un club ahí al entrar al pueblo y ibas a llamar a una chica. ¿Hay un club? Censurado. Mujeres no vean esto. No, hombre. Bueno, hemos encontrado esta zona de camping. De picnic. Con barbacoas ahí. Un chiringuito que abrirá en verano o los fines de semana o yo qué sé cuándo. Con un montón de mesas. La zona está estupenda, está increíble. Pero claro, tenemos que disimularlo mucho. Así que nos vamos a ir de aquí y volveremos a última hora. Ya una tosiendo. Ah, una tosiendo. Ah, una tosiendo. Ah, una tosiendo. Para ver si podemos quedarnos aquí furtivos en algún rito. Pero el sitio está increíble. El sitio está guapísimo para pasarse el día sin otro lado. La guita que hace falta para aducarse. Increíble. Así que nos vamos a marchar para no levantar la liebre. Y después volveremos seguramente a intentar quedarnos. Igual, con un poco de suerte, ni montamos la tienda de campaña. Nos metemos ahí debajo. En el tos del chiringuito y de lujo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!